¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estamos en un vídeo muy especial porque se sale un poco de la temática habitual del canal, pero creo que os va a resultar tremendamente interesante a todos los que coleccionéis Magic o incluso a los que simplemente tengáis curiosidad por la historia de este maravilloso y grandioso juego que nació ya hace casi 30 años. Concretamente en 1993 salió, lo que tenéis delante, la primera edición de Magic, conocida como Alpha. Y bueno, es de lo que os quiero hablar. Quiero que sepáis cómo se diferencian las primeras ediciones de Magic porque es quizás donde está más complicado el tema. Llegó un año en el cual ya todas las cartas eran prácticamente idénticas siempre en todos los países, en todas las ediciones, en todos los idiomas, pero en esos primeros años Magic aún estaba, digamos, haciéndose como juego y claro, estaba creciendo, estaba ampliando, estaban metiendo nuevos idiomas. Entonces al principio fue todo un poco complicado. De hecho, al principio, digamos, podríamos decir que fue un desastre porque esta es la primera edición, Alpha, 1993, finales de 1993. Y ya deberíais notar, por cierto, he elegido el crecimiento gigante, el Giant Growth, como referencia porque es una de las cartas más reeditadas de Magic, con más cariño por parte de la comunidad y bueno, más queridas por todos. Bueno, pues el crecimiento gigante, de hecho, está ahora mismo en estándar, si no recuerdo mal, por Humana Verde. Es que está en estándar casi siempre porque es una de las cartas más reeditadas. Bueno, vamos a hablar solamente de las colecciones básicas. Lo que hasta hace muy poquito pues era M19, M20, M21. Normalmente en Magic cada año, cada dos años, se sacaba una colección básica, ¿de acuerdo? De una colección básica que se llama básica pues porque tiene algunas de las cartas más importantes, más núcleo, digamos, más core, y de hecho se llamó core set también durante algunos años porque la nomenclatura la han ido cambiando. Bueno, pues estos core sets, ediciones básicas, M, ¿vale? Que, bueno, realmente pues eso, colecciones que servían de punto de partida para jugadores nuevos, para jugadores avanzados, jugadores de toda la vida, ¿no? Y el crecimiento gigante es quizás una de las mayores referencias en ese sentido. Y el otro adjetivo gana más 3 más 3 a velocidad instantánea. No pone año, fijaos que debajo de la carta, en donde normalmente ahora hay un montón de información, en la que de época pusieron el nombre del ilustrado y gracias, ¿vale? No pusieron año, como digo, finales de 1993. El crecimiento gigante y tiene unas diferencias radicales con las cartas de hoy en día. O sea, es súper reconocido una carta de alfa, nunca os vais a equivocar porque fijaos qué borde. Fijaos el borde. El borde de la carta es súper pronunciado y es un borde negro muy gordo, muy amplio. Se ve muy gordo en algunas zonas, ¿verdad? ¿Vale? Y por atrás lo mismo. Se nota, el borde es más gordo, más grueso. Si podéis coger una carta física que tengáis para aquí. A ver si tengo ido para aquí con una carta. No tengo ninguna carta a mano. Bueno, podéis coger una carta física a mano. De todas maneras, no os preocupéis porque vamos a ver fotos ampliadas de cartas. Vais a ver que el borde este, el borde de las esquinas, es súper redondeado en alfa. Y de hecho, de hecho, si lo comparamos con pum, bueno, ya lo he liado, con pum, beta, esta es la siguiente edición de Magic. Voy a decir una cosa. Realmente se consideró primera edición tanto alfa como beta. Digamos que alfa fue un primer lanzamiento en el cual salieron, creo que recordar, 295 cartas. Pero, no sé, no debieron quedar contentos con el borde. Y además hubo fallos de impresión y hubo varias cartas que quedaron fuera de la impresión original. O sea, tenían una plancha con todas las cartas y no sé qué debió pasar que se les quedaron fuera algunas cartas. O sea, así de cutre y así de mal empezó Magic, ¿vale? Entonces, en beta, que salió creo que un mes o dos meses después, fue como un relanzamiento, ¿vale? Pero primera edición también se consideró oficialmente. Y fijaos los bordes, son radicalmente distintos. Son los bordes actuales. A día de hoy Magic, de hecho, el reverso de Magic, este reverso que veis aquí atrás, no ha cambiado absolutamente nunca. Sí que se puede notar quizás algún tono de matiz de color en alguna de las partes del reverso. No soy un experto en esos detalles. Eso sea para coleccionistas expertos que van con su lupa para comprobar falsificaciones, para estar seguros de algunas cosas. Pero realmente el reverso, lo que es la parte de atrás, no ha cambiado nada en estos 30 años, en estos casi 30 años. Pero lo que sí que ha cambiado, fijaos, fijaos, comparad bien el borde, ¿vale? Ahora que os lo he comentado. Las esquinas. Aunque beta y alfa son primera edición y deberían ser iguales, beta salió con 3, si no recuerdo mal, 302 cartas. Esas poquitas cartas que quedaron fuera de la primera edición, de la primera versión, digamos, de la primera edición. Mira, comparad otra vez. Ahí está el borde de alfa. Fijaos, a ver si lo amplío un poco. Ahí lo tenéis, el bordecito de alfa con el bordecito de beta. ¿Vale? Las esquinas. Estas esquinas, como digo, son ya las que han prevalecido hasta el día de hoy. De hecho, el borde de la carta es el que es hasta el día de hoy. O sea, eso no ha cambiado. Pero bueno, fijaos la diferencia tan radical. De hecho, me he colado ya. Se ha puesto un spoiler. De hecho, las cartas de alfa estuvieron prohibidas durante muchos años, al principio de Magic. ¿Por qué? No se podían jugar porque eran radicalmente distintas. Entonces, si jugabas con fundas transparentes, que es bastante habitual, protectores transparentes de las cartas, tú veías el borde trasero y sabías la carta que ibas a robar. Si solamente llevabas esa carta de alfa en tu mazo, sabías que ibas a robar esa carta. Y de hecho, es más, incluso a día de hoy, simplemente con tocarlos, si eres un poco habilidoso con los deditos y tal, y tocas el bordecito de la carta o lo marcas incluso, porque se hacen muchas trampas con las fundas. Las fundas son los protectores de Magic en Magic Físico y Magic Presencial son lo peor. Son lo que más trampas generan. Porque es muy fácil hacer un toquecito con la uña, dejas la carta marcada. Esos toquecitos de uña o bordes doblados de las fundas son muy reconocibles. Solamente si estás jugando con tu mazo habitualmente, sabes qué cartas son las que has hecho la marca, sabes lo que vas a robar. Y además, es muy difícil demostrar que hayas hecho trampas, porque las cartas al barajar, al jugar, todas tienen marcas, todas las fundas. Entonces, ningún juez puede venir y decirte, oye, que esto está marcado. No, porque tienes todas las cartas con algún toque en algún sitio súper difícil de localizar. Creo que es lo peor de Magic, el tema de las fundas para hacer trampas, es lo más fácil y lo más común. Bueno, pues como os digo, estas cartas, se veía claramente que el borde era distinto, como estáis comprobando, de la esquina de la carta, sobre todo, bueno, la esquina es donde se ve, vamos, es donde está, es totalmente distinto alfa y beta. Y estas cartas alfa estuvieron prohibidas muchos años, y luego las decidieron desprohibir. Decidieron que fuesen legales en torneos, y por cierto, subieron su precio como la espuma. Me acuerdo perfectamente como las cartas de beta, ya eran muy caras, estoy hablando de a lo mejor, ¿qué años serían? No sé, finales de los 90 probablemente, no recuerdo exactamente, a finales de los 90, o sea, durante 4 o 5 años o algo así, estuvieron prohibidas las cartas de alfa, y a finales de los 90 decidieron permitirlas. Bueno, las cartas de beta ya eran carísimas en aquella época, a finales de los 90, pero las cartas de alfa valían muy poco en comparación. Seguían valiendo dinero por coleccionismo, primera edición de Magi, primera versión alfa, y valían algo de dinero. Pero claro, cuando las permitieron otra vez de nuevo, competitivamente hablando, en torneos, se dispararon en precio las cartas de alfa, ¿no? Bueno, pues ya tenéis alfa y beta, la primera edición, año 93, por cierto, como podéis ver, el frontal de la carta, lo que es la carta en sí, el dibujo, el board y tal, es exactamente igual en alfa, que en beta. Y luego el reverso, como digo, no ha cambiado nunca lo que es el dibujo, los colores, etcétera, etcétera, a pesar de algún toque de matiz, de color, pero imperceptible para el ojo a simple vista, digamos, ¿no? Vale, ya hemos visto la primera edición alfa y beta, vamos a lo que sería la segunda edición. La segunda edición sería la colección que llamaron Reviset, ¿vale? Porque en Reviset, pues, revisaron, revisaron, se hicieron algunas correcciones en las cartas, como por ejemplo, bueno, hay muchas cosas que podría contar, básicamente, sobre el tema de Reviset, de esta segunda edición de Magic, pero bueno, algunas correcciones de textos, algunas cartas salieron, otras entraron, y bueno, aquí tienes una foto real, lógicamente todas las fotos que he puesto son reales físicas de las cartas en sí, no son, no son, bueno, a lo mejor alguna es escaneada, esta es escaneada, pero es de una carta, como podéis ver, está tocada, ¿no? O sea, esta carta ha sido jugada, ha tenido vida, ¿no? Bueno, pues, Reviset fue en borde blanco, de blanco en inglés, únicamente, segunda edición, únicamente en borde blanco, ¿vale? ¿Y por qué la sacaron en borde blanco? Bueno, pues para diferenciarla de alfa y beta, sobre todo para diferenciarla de beta, de alfa sí va a diferenciar siempre, porque ya tiene el borde, como podéis ver. Una de las claves de Reviset, que la hace distinta al resto de ediciones, es que el color de la carta, fijaos lo apagado que es, fijaos lo apagado que es, fijaos, ¿eh? Muy apagado. Tú ves una carta de Magic de borde blanco, de color muy apagado, se ve todo muy apagado, muy poco brillante, el color, fijaos, comparado con beta, o comparado incluso con alfa. El color súper apagado, veo pixelado, ¿no lo veis ahí todos los píxeles, todos los puntos de color? Si es que se ven a simple vista, ¿no? Y eso no ocurría en beta, ¿vale? Bueno, pues en Reviset, nos encontramos una carta de un color, de un tono muy apagado, otra vez, debajo de la carta, solamente vemos el nombre del ilustrador, del dibujante, nada más, y solamente está en inglés, en borde blanco, Reviset, ¿vale? Como os estoy comentando, el precio de las cartas de Reviset a día de hoy es altísimo, ¿por qué? Porque Reviset es básicamente la misma edición que beta en cuanto al contenido, ¿vale? De los sobres, las cartas eran casi las mismas, pues tal vez tienes el Power Nine, el Black Lotus, Ancestral, Moxes, etcétera, etcétera. Pero claro, vale mucho menos, porque es una edición de la cual ya sacaron muchas más cartas, es que por cierto, alfa y beta fueron tiradas muy, muy cortas en comparación con lo que se hace hoy en día. Por eso hay muy poquitas unidades y son muy caras. Ya de Reviset ya se lanzaron muchas más y encima, si le sumamos a eso que el borde blanco es muy feo y la gente no lo quiere, pues hace que el valor sea mucho menor. Vale, por cierto, la segunda cosa, os he dicho, las dos factores reconocibles de Reviset, que sería la segunda edición de Magic, son, primero, el color de la carta es súper apagado y que tiene un doble borde, ¿vale? Lo vais a ver ahora cuando lo comparemos con la siguiente edición, ¿vale? El borde, el reborde, tiene un reborde aquí que el resto de cartas no tienen, ¿vale? Que el resto de ediciones no tienen. Esto es Reviset, segunda edición, vamos a pasar ahora a lo que sería tercera edición, Unlimited. No, Unlimited es esta, porque esta no he encontrado un escáner bueno y bueno, os lo pongo así, no he encontrado una foto buena de Unlimited Edition que fue la tercera edición de Magic. Como podéis ver, fijaos, fijaos en el borde, bueno, veis aquí una línea negra por el borde, el borde de la carta en sí es blanco, ¿vale? De nuevo, no pone año, pone solamente el nombre del ilustrador, el color vuelve a ser vivo, ya no es, a ver si no me equivoco, ya no es apagado, ¿ves? Esto es Reviset, segunda edición, esto es Unlimited, tercera edición, ¿no? Como podéis ver, el color de la carta ya no es apagado como en Reviset, en Unlimited el color de la carta vuelve a ser el natural, el color como en Alfa y en Beta, ¿vale? Y fijaos en el borde, fijaos en el borde, este borde negro, esta línea negra de aquí, fijaos, comparadla con esta, ¿veis como que aquí hay un doble borde? Hay un, como si fuese, no sé cómo llamarlo esto, sería, bueno, como si fuese el lomo de un libro, el borde de un libro, algo así como que se redondea, ¿no? Es algo visual nada más, es algo estético, es un efecto óptico, digamos, ¿veis? Y aquí no está, así que ya sabéis diferenciar que esto es uno de los principales problemas, el mayor problema de los coleccionistas o de la gente que está intentando comprar, vender cartas de estas ediciones, es que no diferencian Reviset de Unlimited y la diferencia es clarísima cuando sabes, ¿vale? En Reviset, color apagado, doble borde, ¿vale? Y en Unlimited, Unlimited, tienes color vivo de nuevo y el borde no es doble, así que clarísimamente diferenciado. Bueno, os aviso, en esta tradición, Unlimited Edition, en esta tradición ilimitada, Unlimited, de hecho el nombre, claro, ya os indica, Unlimited, quiere decir que fue una edición, una tirada ilimitada, aquí ya imprimieron millones y millones y millones y millones de cartas cuando las otras siempre fueron ediciones, digamos, limitadas y por eso hay pocas cantidades en el mercado de esta edición, ya hay muchísimas, fue la primera edición en la que se introdujeron nuevos idiomas en Magic, ¿vale? Porque hasta, hasta esta edición, hasta Unlimited, tercera edición, solamente había un idioma que era el inglés, entonces era fácil la cosa. Pero aquí se introdujeron tres idiomas nuevos que fueron el francés, el italiano y el alemán, ¿vale? Metieron esos tres idiomas. Y resulta que en Magic, normalmente las primeras ediciones siempre las meten en borde negro, ¿de acuerdo? Aunque las colecciones básicas, como veis, eran en borde blanco normalmente, de hecho, esto es muy curioso, ya hoy en día no existe todo este rollo, ¿vale? Pero en aquella época se diferenciaba así, se diferenciaba que las colecciones, las primeras ediciones eran siempre en borde negro, de las colecciones básicas, pero luego a partir de ahí las sacaban ya en borde blanco, ¿vale? Entonces por eso hay muchísimas cartas en borde blanco de esos primeros años porque eran de las colecciones básicas, salvo la primera edición que la hacían en borde negro, por eso, voy a volver a hacer, vuelvo a hacer atrás, ¿vale? No os quiero volver locos. Dios, spoiler. La primera edición de Magic, Alpha y Beta, fue en borde negro, pero una edición, Reviser Edition, Reviser, segunda edición, ya fue en borde negro, ¿vale? Bueno, pues entonces, Unlimited, la otra edición, borde blanco en inglés, pero sacaron por primera vez en francés, italiano y alemán una edición básica de Magic. Dicieron sacarla en borde negro porque las primeras ediciones en un idioma siempre suenan en borde negro y entonces nos encontramos con lo que sería la tercera edición en borde negro de idiomas, Black Bordered, foreign y extranjero, Idioma extranjero, francés, alemán, italiano, se puede encontrar esta Unlimited Edition, tercera edición, en borde negro, ¿vale? Son muy caras porque las tiradas son más pequeñas y porque el borde negro es mucho más bonito que el borde blanco, son mucho más caras que la Unlimited Edition, tercera edición, en borde blanco en inglés que estábamos comentando. Esta en particular, está en francés, croissant gigantesque, no sé nada de francés, o sea, lo he dicho aquí a mi bola, ¿vale? El borde de la carta es exactamente el mismo de siempre, ninguna diferencia, el color es vivo, el doble borde se ve, pero bueno, no es relevante porque como la carta no está en borde blanco, no hay diferencia y por primera vez sí que nos encontramos el año de la carta, ¿vale? Encontramos el nombre del ilustrador, del dibujante, ¿vale? Y además debajo el año de la carta, 1994, ¿de acuerdo? Wizards of the Coast, Incorporated, y pone aquí en francés todos los derechos reservados, ¿no? No sé, los derechos reservados o algo así, bueno, pero por demás el resto de la carta es exactamente igual, así que si veis, una carta en francés, italiano o alemán, borde negro, 1994, es Unlimited Edition, tercera edición, borde negro, y solamente existe en borde negro en esos tres idiomas porque, vuelvo hacia atrás, Unlimited, tercera edición, en inglés, es en borde blanco, ¿vale? Bueno, muy chulo esto. Vamos, creo que a por cuarta edición si no me equivoco, efectivamente, aquí estamos, cuarta edición, cuarta edición en inglés, borde blanco, el nombre del ilustrador, por primera vez en inglés nos encontramos el año, 1995, Wizards of the Coast, Incorporated, All Rights Reserved, por lo que he dicho, reservados, y bueno, esto sí que no es una foto real ni un scan de una carta, pero es que a ver, como elegí el crecimiento gigante, es que el crecimiento gigante ha sido reditado prácticamente en todas las colecciones básicas, entonces elegí el crecimiento gigante porque sabía que iba a encontrar imágenes de él fácilmente, pero claro, ¿quién le va a hacer una foto a una carta de un céntimo de quinta edición? Perdón, de cuarta edición en este caso. Entonces ya aquí no he encontrado foto real de la carta, así que bueno, nos apañaremos con esta, no importa, no importa. Es borde blanco, realmente visualmente, vuelvo hacia atrás, es igual prácticamente, es prácticamente igual a esta carta, es de tercera, Unlimited, ¿vale? En inglés, solo que bueno, cambia aquí el texto y tal, pero los colores, como podéis ver, son más o menos los mismos, el borde de la carta no se ve, pero las esquinas, quiero decir, el borde de las esquinas es el mismo de siempre, no hay prácticamente diferencia, lo veis a diferencia básicamente aquí en esto, y más, ¿no? Bueno, pues en cuarta edición, cuarta edición, que estamos ya en cuarta edición, año 95 ya, en cuarta edición salieron, creo que fueron, cinco idiomas nuevos, vamos a ver, voy a ver si me sitúo, ¿vale? Salieron cinco idiomas nuevos, los cinco idiomas nuevos fueron, el español, el portugués, y el... el español, el portugués, y el japonés, esos tres primeros, tuvieron cuarta edición, borde negro, porque era su primera edición en su idioma, pero también, no sé por qué, la lanzaron en borde negro, no, esta no es, esta es, ¿vale? Hicieron doble edición, hicieron borde blanco y borde negro para esos tres idiomas en particular, esta en particular, el crecimiento desenfrenado, está en portugués, ¿vale? Pero como digo, español, portugués, y japonés y japonés, tienen una cuarta edición, que la podéis encontrar en borde negro, como esta de aquí, en portugués, por ejemplo, pone 1995, el ilustrador, tal, ¿de acuerdo? pero también la podéis encontrar, utilizando mucho, con el para arriba, para abajo de mover las cartas, también la podéis encontrar en borde blanco, o sea, esta carta la podéis encontrar, crecimiento gigante, en español, ya que el objetivo gana más tres, más tres, hasta final del turno, 1995, 1995, borde blanco, en portugués, español y japonés, ya podéis encontrar, como acabamos de ver, así en borde, así en borde negro, en portugués, igual esta no es una foto real, no es un scan real, porque como podéis ver, las esquinas no están redondeadas, que es como debería ser, sino que esto es una, está hecho ficticio, digamos, solamente está quizás, cogida esta parte central de la carta, y luego el borde ya es genérico, ¿vale? No es real el borde, el borde negro, pero bueno, sería de esta manera la forma de identificarlas, y luego, hay otros dos idiomas más, que no se había dicho, que tenemos el, que son, el coreano, y el chino, voy a comprobarlo, voy a comprobarlo, que lo tengo por aquí, es que son, es que hay chino tradicional y chino simplificado, para decirlo bien, ¿vale? Lo tenía por aquí apuntado, vale, el chino tradicional, el chino tradicional, y el coreano, también los hay en cuarta edición, como os dije, son cinco idiomas, español, portugués y japonés, que salieron en borde blanco, y en borde negro, ¿vale? Pondrá 1995 en la parte de abajo, pero luego tenemos el chino, vuelvo a repetir, tradicional, y el coreano, que solo salieron en borde negro, no hicieron en borde blanco, no sé por qué hicieron en borde blanco, en esos tres idiomas, pero puede ser por razones de imprenta, básicamente, que hicieron dos tiradas, la primera tirada de cuarta edición, español, portugués y japonés, le hicieron en borde negro, y luego lanzaron otra tirada más, o algo así, y le hicieron, pues ya borde blanco, no sé, no sé cuál era la razón exacta, ese detalle de la historia de Magic, pero hay que saberlo, y luego, como os decía, los otros dos idiomas, el chino tradicional, y el coreano, que salieron únicamente en borde negro, y tendrían este aspecto, está en particular, es portugués, pero esto lo hay en cinco idiomas en total, como os estaba diciendo, esa es la cuarta edición, que como digo, es un poquito complicadilla, ¿no? Bueno, vamos a continuar, esta imagen, es de cuarta edición, de idioma español, que no os lo había sacado antes, y que bueno, la teníamos aquí pendiente, todavía es una foto real, como podéis ver, borde blanco, las esquinas con el redondeo habitual, el color habitual, pero bueno, quería sacaros al menos una versión, que estuviese en español, y no como esta anterior, que era borde negro portugués, pero en español habéis exactamente igual, es la cuarta edición, vale, y justo ya se me ha colado, ya os he hecho un pequeño spoiler, tenemos una cuarta edición especial, que se llamó cuarta edición alternativa, que notaréis, que para ser cuarta edición, esta en particular está en italiano, ¿vale? Pero bueno, está en todos los idiomas, inglés, español, italiano, todos los idiomas, en borde blanco, el estilo es el mismo, como podéis notar, 1995 aquí en el borde de esta parte de abajo, y diréis, espérate, pero yo la veo rara, se nota rara, ¿verdad? a que tiene un color mucho más, muy brillante, como casi, casi digamos, como artificial, ¿no? Como si le hubiesen echado algún tipo de producto o tal, bueno, pues porque esta edición fue la primera vez que imprimieron en Estados Unidos, y la impresión no fue muy buena, de hecho, fijaos que el color verde, el color verde de la caja de la carta, como que se sale, como que se difumina por aquí, ¿no? Luego el color es muy glossy, ¿no? se ve muy feo además, como muy manchado, muy brillante, y luego, fijaos, comparando con la versión en español, esta por ejemplo en particular, o esta en borde negro que está en portugués, fijaos el color, es mucho más homogéneo, poco brillante, ¿vale? Y en cambio esta, oh, la edición alternativa, esta versión alternativa de cuarta edición, como digo, fue la primera vez que imprimieron cartas Magic en Estados Unidos, y les salió bastante mal, bastante feo, pero fue una tirada pequeña, y es bastante buscada, bastante valiosa y difícil de conseguir, porque claro, fue una tirada pequeña, y es difícil de encontrar, se ve muy distinta, y los coleccionistas la buscan a muerte, ¿no? Vale, luego tenemos la quinta, la quinta, la quinta edición, año 1997, crecimiento gigante, por cierto, lo estaréis notando, cambiaron el dibujo del crecimiento gigante, ya no tenemos el dibujo clásico del ratón este feo, sino que tenemos este otro ratón, que está comiéndose a un dragón ahí, o algo así, vamos, o sea, aquí pasa de comerse unos huesos, decillos humanos, seguramente, y aquí pasa a comerse ya un dragón, porque ha crecido mucho este ratón, ha comido mucho, ¿no? Bueno, pues quinta edición, ya en todos los idiomas es idéntica, 1997, borde blanco, ninguna peculiaridad que os pueda decir, todos los idiomas igual, todos los idiomas en borde blanco, en esta quinta edición, excepto el chino simplificado, que tuvo quinta edición en borde negro, es la única excepción, y bueno, a partir de este punto, a partir de esta quinta edición, lo que ya nos encontramos es ya una homogeneidad, es decir, que en todos los idiomas era exactamente igual la carta, sexta edición, séptima edición, por cierto, quintas del 97, sextas del 99, séptimas del 2001, porque en aquella época las básicas salían cada dos años, no como ahora, que las han estado sacando cada año, bueno, pues en aquella época era cada dos años, las colecciones básicas, y eran ya idénticas en todos los idiomas, sexta edición y séptima edición eran borde blanco, pero ya empezaron a salir las foil, las foil eran borde negro, pero toda la colección era en borde blanco, excepto las foil, que eran en borde negro, luego ya octava edición, en el año 2003, era ya primera edición, primera vez que salía Magic ya en borde negro, porque esto del borde blanco sonará muy extraño, sobre todo a los jóvenes, a los que no habéis conocido de esta época, la primera vez que una colección básica de Magic salió ya íntegramente en borde negro, directamente para todos los idiomas, sin ninguna diferencia en nada, fue octava edición, que por cierto cambiaron la imagen de la carta, a la caja a día de hoy, de hecho podrías buscar una imagen de octava, y no se me ha ocurrido, pero las cartas de hoy en día, de octava edición en adelante, tienen la caja distinta a las colecciones antiguas, luego en novena edición, borde negro igual, décima edición, borde negro igual, en novena edición por cierto, por primera vez salió el ruso, y creo que no tengo ninguna imagen más por aquí pendiente, bueno pues sí, fíjate, precisamente el chino simplificado que os decía, que lo tenemos, ah no, salió en borde blanco, directamente, vale, no, me lo he dicho antes, borde negro, perdón, error mío, fallo mío, borde blanco, borde blanco, salió directamente, y fijaos, por no diferenciar este chino simplificado, muy fácil, aquí pone 1993, 1998, es que es de estos idiomas, que directamente salieron ya en borde blanco, y no tuvieron su primera edición, en borde negro, como estaba diciendo antes en otros casos, y bueno, pues nada más, aquí ya sí que terminamos, porque ya digo, a partir de aquí en adelante, ya pierde más interés, pierde el interés a hablar de las diferencias entre las ediciones, porque no hay diferencias básicamente, ¿no? Luego a partir de décima edición, ya nos sacaron más, sacaron décima edición, duodécima, o sea, no fue novena, o sea, como hasta ahora, que fue octava, novena, décima, ya a partir de ahí se cortó, y se empezó a utilizar la nomenclatura del año en particular, si no recuerdo mal, creo que hubo M10 del año 2010, M11 del año 2011, empezaron a sacarlas cada año, luego ahí hubo un salto de años que nos sacaron colecciones básicas, ha habido muchas matices sobre ese estilo, pero no quiero hablar sobre eso, porque no hay diferencias en las cartas, bueno, a ver, espero haberlo dicho todo bien, es un tema bastante complicado y delicado, porque hay muchísimos matices, creo que me he documentado bien, creo que no va a haber ningún tipo de fallo, sin embargo, si algún experto entra, ve el vídeo y quiere matizar algo en los comentarios, por favor que lo haga, estaría muy agradecido de ello, por ejemplo, tengo un buen amigo, César Chapuzas, que es uno de los mayores coleccionistas de España, él seguro que me podría decir 50.000 detalles más de todo lo que me está comentando, seguramente me corregiría algún detalle que haya dicho de forma incorrecta, espero que no, pero seguramente algo me va a encontrar, y además precisamente el que tiene una colección de crecimientos gigantes, tiene todas estas versiones de crecimientos gigantes, y porque es una carta súper editada en muchos idiomas, en muchas colecciones, muchas versiones, etcétera, y las tiene todas, o casi todas le falta alguna versión ridícula por ahí, que es rarisísima y que es imposible de conseguir, pero básicamente todo, y bueno, pues nada más, un vídeo que me ha llevado mucho tiempo de investigación, de trabajo y tal, aunque no lo parezca, y que bueno, creo que mola ver la historia de Magic, tanto para los coleccionistas como para los curiosos, y que espero que os haya gustado un montón, muchas gracias por verlo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!